La caída de un abanico de techo en medio de la jornada de pruebas a Veronce el pasado domingo dejó a la joven Lisette Caraballo García de la institución educativa de Ternera lacerada en su cuello y con otras afectaciones. El hecho se presentó en la institución educativa República de Argentina. Del primer momento que nos enteramos de la situación nos pusimos en contacto con los familiares. Se realizó el acompañamiento hasta las instalaciones del centro médico. La niña se llevó a gestión salud de San Fernando. Allí se le realizó la atención pertinente. Sin embargo, tanto rector de la joven como compañeros presentes en el momento del infortunado hecho y familiares de la afectada coinciden en que la emergencia no se atendió de la mejor manera. Quizás nos genera un poco de preocupación que frente a este tipo de hechos no haya una articulación de la red hospitalaria con el sistema educativo en este caso en cabeza de Secretaría de Educación porque transcurrió un trayecto entre una hora y media aproximadamente hasta que se pudo trasladar la niña. Además, refieren familiares de la menor que estando en gestión salud, la atención se tardó cuatro horas más, con la herida expuesta y sin ser controlada. Ni siquiera contemplaron un cuello ortopédico para la afectada, aseguraron. Se siente un poco adolorida. Tuvimos la oportunidad de facilitarle un cuello ortopédico para que pudiera descansar un poco. Sus familiares nos manifiestan que no fue posible hacerle entrega del dispositivo. Si presenta unas laceraciones ya se le tomaron los puntos y en estos momentos se encuentra en descanso. Más allá de la insuficiente atención, la joven Lisette sigue presentando afectaciones que le limitan su diario a actuar. Ella ha manifestado que hay momentos donde no escucha bien por uno de sus oídos y en otras veces siente que la visión se le nula, por lo cual nosotros hemos recomendado que se lleve nuevamente al servicio médico para que con la póliza se le continúe brindando la atención que necesita. Como la estudiante no pudo completar su jornada de pruebas a ver, desde la institución educativa de Ternera, en coordinación con las autoridades del distrito, ya adelantan gestiones para repetir su examen. Es decir que la Secretaría de Educación ha estado muy al tanto. Calidad Educativa ha solicitado, se envíe el reporte del radicado ante el IFE. Ya nosotros en el día de ayer tuvimos oportunidad de realizar un radicado explicando la situación. De la misma manera, enviamos a oficinas de calidad educativa. Lo más probable es que ellos coayuden en esta gestión para reprogramar nuevamente la prueba y que ella no se vea afectada en esa aspiración de continuar con su proceso de educación terciaria. Los abanicos de techo y su poco mantenimiento son una bomba de tiempo para quienes yacen debajo de ellos. Ante eso, muchos colegios han optado por su cambio. Hemos sido de hecho beneficiados con 45 ventiladores. Este año nosotros hicimos la instalación de los mismos y de manera gradual hemos ido removiendo esos abanicos de techo por el peligro que representan. Con esto que ha sucedido, pues no queremos vivir la experiencia. Hemos optado por remover completamente los abanicos, pues sabemos el peligro que representan para nuestros estudiantes y aún para nosotros mismos. Desde la Secretaría de Educación, en aras de reducir este tipo de emergencias, han determinado el reemplazo total de abanicos de techo por los instalados en pared, en todas las instituciones oficiales del distrito. El secretario de Educación, Alberto Martínez, manifestó que la menor recibirá toda la atención y el acompañamiento del caso. La joven Lisette, por su parte, sigue su recuperación en casa.